Hola, 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 hola. ¡Cuándo nos vamos, quiero cantos a Dios! ¡Señora, cuando trabaja! ¡Esto no es hoy! Desde la estrella coral, nos perdimos junto a mis instintos, vértices que dan a ti. Nos oigo. En tu clima tropical, ya no queda ni un trinco perdido, deja de mirar más bien. ¿Cómo dice? Si me vienes, suplicando mejor. He encendido nuestra habitación, como un faro por si vuelvas lejos. He marcado mis costados con tu oro. He sentido fuerte la explosión, solo soy cuando me meto dentro. He perdido la cabeza y no soy yo, estoy fuera de control. ¡Vamos que estamos en la tienda del vino! ¡Vamos! 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 Muchas gracias. ¡Gracias!